Bienvenidos a Zona F Noticias, a continuación conoceremos los hechos más importantes para Norte de Santander y Zona de Frontera. Iniciamos con toda la información, desde las 8 de la mañana el Sindicato de Trabajadores del SENA realizó un plantón en la sede de Pescadero, haciendo sentir su inconformismo ante la privatización de la institución. No a la privatización y a la virtualización del SENA. Bajo esa consigna, el Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje Norte de Santander manifestó con un plantón y una caravana por las principales calles de la ciudad su inconformismo ante las nuevas directrices que rigen la institución educativa. Ha sido una política del director en este año promocionar de manera intensa las diferentes plataformas multinacionales de la educación como LinkedIn, Amazon, Google, todas estas plataformas que quieren entrar a nuestro país y especialmente al SENA, pues creemos nosotros que es a suplantar la misión del SENA. Sindicato de Sena afirma que va en contra de la política educativa el hecho de que se pueda recibir cursos cortos virtuales sin ninguna formación integral y obtener un certificado de estudio expedido por el SENA. Pues vemos que le está cediendo ya a estas multinacionales gran parte de las funciones que hace el SENA a nivel de formación. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de cursos y unas licencias que está promocionando en un contrato que hizo por alrededor de 4.600 millones para 500.000 licencias. Son unas licencias que le permiten a las personas hacer cursos por celular de 5 minutos, realmente unos cursos que han sido diseñados por estas multinacionales para aplicarlas en sus países. Esta caravana que contó con la presencia de las autoridades se hizo de manera pacífica sin generar traumatismo en el tráfico y siguiendo los protocolos de bioseguridad como portar sus tapabocas e ir máximo tres personas en un vehículo. En otras noticias, el alcalde del municipio de La Playa de Belén, Ider Humberto García, denuncia que es víctima de los grupos al margen de la ley, quienes desde hace varios meses lo vienen extorsionando, exigiéndole altas sumas de dinero. El mandatario asegura que ha recibido llamadas telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp y que incluso han ido a buscarlo hasta la alcaldía, exigiéndole las sumas de dinero. De lo contrario, atentaría contra su integridad física y la de su familia. García aseguró que teme por su seguridad y dio a conocer lo que para él es una lenta reacción por parte de las autoridades, quienes después de recibir las denuncias poco o nada han hecho. Ider Humberto García también manifestó que al momento solo cuenta con un botón de pánico que le envió la Unidad Nacional de Protección, pero no cuenta con un esquema de seguridad. El aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta fue elegido para realizar la primera prueba piloto a nivel nacional ante el proceso de reapertura de vuelos. Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior confirmó la primera ruta área del plan piloto entre los aeropuertos Palo Negro de Ucaramanga y Camilo Daza de Cúcuta. Más que una buena noticia, desde luego, es un compromiso que adquiere la ciudad integralmente para seguir dando ejemplo de que con la práctica permanente de los protocolos de bioseguridad podemos ejercitarnos para llamar la atención del Gobierno Nacional. La aeronáutica civil y el alcalde de Cúcuta hicieron un recorrido por la terminal aérea para verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. El paso a paso que venimos dando demuestra que Cúcuta seguirá siendo una ciudad que cumple las grandes expectativas de desarrollo, que en medio de las dificultades de la pandemia demostramos que podemos ser una ciudad líder a nivel nacional. Los pasajeros tendrán que estar dos horas antes de cada vuelo y cumplir los protocolos de abordaje. Aún están por definirse las fechas de apertura y los horarios en ambos aeropuertos. Hasta aquí este resumen informativo de Zona F Noticias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube para que conozcan todo lo que acontece en nuestra región. Hasta pronto.